Chapa chapa, rubi rubi, la balaba mágico, mi rubi rubi, bu 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 Chibi chibi, chapa chapa, rubi rubi, la balaba mágico, mi rubi rubi bruu Si quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje de venirte a mi casa